¡Gracias! 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 Ahora, ahora... Está desviada. Cruzamos los dados para que no se vayan otra vez. Vale, ya se ve. A ver... ¿Cuánto aguanta? Si no habrá que ir de 20 minutos en 20 minutos. O casi 20 y pico. Al menos que nos deje disfrutar de la victoria. Nos sigue igual. Ya, pues fastidia andar de cada poco. La Virgen Santísima, ni que fuese Sevilla para que se pente. Junitos, cuando vaya a Vélez. Pero ya se... Bueno, Sevilla viene casi ahí, eh. Viene el antiguo paso de San Gonzalo. Así que... Junto cofrado, eh. Está puesto ahí. A ver... Eso es porque quieren que la saquen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Si quieren salir? ¡Ja, ja, ja! La Victoria está ahí. No, tranquilo, Ricardo. La Victoria está ahí. Están parados. Va con ese paso. Tran... Pero ya se ve allí las velas del antiguo paso de San Gonzalo. El Nazareno. Elena. A ver cómo está Twitch el 15 de octubre. A ver... Espero que no haya ningún evento. Eh, no os halagáis en Twitch que no os conocemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué buena! ¡Paso arriba! Nos vamos ante Anás. Y en la victoria de León. Vea, ya llegó la notificación de Twitch ahora. Tarde, mal y arrastro. ¡Claro! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! Ahí estaba, Juanjo, el de la piedad de Oviedo. Presidente de la Piedad de Vía de Ojo Pido en marcha, eh Pido en marcha Muchas gracias Ahí estaban pidiendo marcha Ahora me he tenido que salir cuatro veces Pero ya señal, vale, vale Al fin Se parece al de Jesús ante el Sanedrín De aquí de Valencia Pues nos vamos con Cristo del Amor Marcha Cristo del Amor Con la Piedad de León Sí, Ricardo, después del perdimiento 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 El eléctrico de los Standes Sí, Ricardo, después del perdimiento Sí, Ricardo, después del perdimiento No, 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 no Gracias.